A continuación, nos invitamos a conocer las condiciones meteorológicas para la mañana de hoy en todo el territorio nacional. Iniciamos en el Caribe, donde se prevé cielo nublado sin que se descarten algunas lloviznas en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, se estima nubosidad parcial con predominio de tiempo seco en todo el territorio. Seguimos con el Pacífico, donde se esperan lluvias moderadas en Chocó. Tampoco se descartan precipitaciones ligeras en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La nubosidad activará algunas precipitaciones en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. También pueden presentarse lloviznas en Caldas y Rizaralda. Los sistemas nublados se toman la orinoquía, haciendo que la mañana esté pasada por agua en Casanare, Meta y Bichada. Tampoco se descartan lloviznas en Arauca. Algunos chubascos en Guainía, Baupés, Guaviare, Amazonas y Caquetá. En Bogotá, el cielo encapotado podría desatar precipitaciones, especialmente en el centro y oriente y sur de la ciudad. Ahora les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes en las quebradas del corregimiento de San José de Urama, del municipio de Dabeiba, Antioquia. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Valle del Cauca, Huila y Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Valle del Cauca, Nariño, Huila, Santander, Norte de Santander, Caldas, Boyacá, Antioquia y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.